Para nosotros es un orgullo, el club además de la actividad deportiva es reconocido por su actividad social y por estar siempre con las puertas abiertas a cualquier iniciativa, tanto de los organismos estatales como de la sociedad civil en general, así que en esta oportunidad para nosotros es un placer y un orgullo que el Honorable Consejo Deliberante haya pensado en nosotros para sesionar. ¿Van a hacer algún planteo referido a algún requerimiento o necesidad de la zona puntualmente, Presidente? En particular nosotros queríamos destacar la ordenanza que habían votado los concejales para los clubes y recalcar que nos gustaría que tenga un financiamiento ya que sabemos que finalmente salió sin el articulado del financiamiento y por otro lado también hacer algunos comentarios sobre cómo ha impactado de alguna forma negativamente en el club la nueva trama del transporte público, ya que hay muchos chicos que no son de la zona y se acercaban al club en colectivo principalmente y que hoy en día se le ha dificultado con el cambio de los recorridos. Y después bueno, insistir en agradecer a la Presidenta del Consejo Deliberante con quien tratamos un subsidio para mejorar nuestras instalaciones y recalcar que el club está abierto para cualquier acción que este cuerpo o cualquier cuerpo de la municipalidad lo requiera.